Los chalacos participarán en las celebraciones de Semana Santa con una misa y tradicional Domingo de Ramos en la parroquia Santa Rosa del Callao. Todo viene quedando listo. El vicario general de la diócesis del Callao, Monseñor Juan de Dios Rojas, aseguró que las celebraciones de Semana Santa en el primer puerto se iniciarán con la misa de Domingo de Ramos este 17 de abril. La ceremonia eucarística será presidida por el Obispo del Callao, Monseñor Miguel Irizar, en la parroquia Santa Rosa a las 10 de la mañana. Este Domingo de Ramos nos hace recordar cómo Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y muchos niños ese día aclamaban a Jesús como su Rey, como su Señor, como su Dios. También nosotros los chalacos, ese Domingo de Ramos, como todos los niños, vamos a aclamar a Jesús como el Rey de nuestra vida, como el centro de nuestra historia. Monseñor Rojas dijo que previamente el Obispo del Primer Puerto bendecirá los ramos de los feligreses en el Monumento de la Cruz Blanca del Mercado Central del mencionado distrito. La concentración está programada a las 9 y 30 de la mañana. Y desde la Cruz Blanca, que tiene todo un significado para los chalacos, porque en el año 1746 hasta ahí llegó el grande maremoto donde murieron más de 4.000 personas. Entonces, desde esta Cruz Blanca partiremos en procesión con nuestro Obispo Monseñor Miguel Irizar hacia la parroquia Santa Rosa del Callao. Este acto religioso contará con el apoyo de la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de eventualidad. Finalmente, el Vicario General del Callao, Monseñor Juan de Dios Rojas, agregó que en estos días santos, los fieles deben de acercarse a la confesión y recibir la comunión para estar en paz con uno mismo y con los demás. Gracias. 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 Gracias.